En Ocaña, la Policía Nacional adelanta diferentes operativos con el fin de contrarrestar la comisión de delitos. Es así que en medio de un procedimiento donde se realizó el registro y solicitud de antecedentes a una motocicleta, lograron efectuar su recuperación, la cual según las autoridades había sido robada en la ciudad de Cúcuta. En este caso, la persona que conducía la motocicleta fue capturada por el delito de receptación. Hacen la parada de un vehículo, el cual les llama mucho la atención. Al hacer la verificación encuentran que por el número del motor, número de motor fue lo que se hizo exactamente, puesto que no tenía placa el vehículo, esta estaba siendo reportada como hurtada y estaba con una denuncia ante la fiscalía en Cúcuta. En ese momento, pues solamente damos la recuperación del vehículo que fue hurtado en Cúcuta, lo trajeron hasta aquí a Ocaña y la persona que iba manejando el vehículo, pues solamente es capturada por receptación. Las autoridades señalaron que en este caso los delincuentes estarían, aparte del delito de hurto, incurriendo en otro como lo es la estafa, ya que habrían comercializado el vehículo a varias personas. Al momento que estamos haciendo el procedimiento, se acerca otra persona diciéndonos que el vehículo también era él y es cuando podemos darnos cuenta que ese era un vehículo que lo tenían ya vendiéndolo a varias personas, estaban negociándolo para poder hacer esa parte de estafa a las personas que creían que los vehículos estaban con plena identificación y todo normal. Por parte de la Policía Nacional se hace el llamado a la comunidad quien realice la compra de este tipo de vehículos para que verifique a través de la institución si este está vinculado a algún proceso y así evitar hacer parte de la comercialización de vehículos hurtados.